El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hizo un llamado a la compañía siderúrgica Arcelon Mittal y a los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y similares de la República Mexicana a mantener el diálogo y preponderar las vías pacíficas en la resolución del conflicto laboral que derivó en una huelga el miércoles. Reunirse con representantes del gremio minero Sección 27 para escuchar sus inquietudes y acompañado de la presidenta municipal de Lázaro Carnas Camacho, el gobernador comentó que por parte de la administración estatal se pondrá a disposición la información necesaria para que se logran acuerdos con los trabajadores y la parte patronal, al fin de que no se frena la productividad económica de Lázaro Carnas y de Michoacán, que depende en gran medida de la actividad que se realiza en la planta siderúrgica. Informo para el red 113 de Javier Magaña.